Un arquetipo representa el ideal sobre un aspecto de la naturaleza humana, en este caso el paterno. El padre perfecto es aquel que te anima siempre con apoyo incondicional, sin juicio alguno sobre lo que hayas hecho, de tal modo que siempre sientes que te entiende. Crear ese arquetipo para emplearlo como sanador de inseguridades es un poderoso ejercicio que proporciona resultados muy importantes. Ahora comencemos con la meditación. Encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos. Cuando lo hayas hecho, toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen. Con cada exhalación te relajas un poco más. Manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo. Continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca. Y lleva la atención a la respiración. Observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación. Fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones. No te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen. ¿Cómo sientes las piernas? ¿Cómo sientes las piernas? La cadera. La tripa. El estómago. El pecho. Los brazos. La espalda. El cuello. Y la cabeza cuando respiramos profundamente. Cuando cogemos aire y lo soltamos. Ahora, en este estado de relajación, te propongo un juego. Sin prisa, te propongo que busques un personaje real o de ficción. O incluso una idea, energía o deidad. Que represente para ti el apoyo incondicional. Un apoyo para el que no importa lo que hayas hecho. Siempre te animará sin juicio ni decepción. Puede que para lograrlo te sea necesario unir varios personajes o ideas. O es posible que solo requieras uno solo. Todo es perfecto. Recuerda que aquí el único criterio válido es el tuyo. Una vez encontrado, contémplalo y hazte consciente de cómo reacciona tu cuerpo ante su presencia. ¿Qué cambia en tu cuerpo que te hace experimentar que se siente bien con ese arquetipo paterno? Puedes probar con otros arquetipos paternos si tienes dudas. Y quedarte con el que mejor te haga sentir. Disfruta de la búsqueda. Yo te espero. Gracias. Ahora, si lo deseas, puedes acercarte a tu cuerpo. Y observar cómo interactúa contigo. Permitiendo que tu cuerpo se abra al contacto. Sintiendo cómo cambia cuando el arquetipo paterno te transmite su apoyo incondicional al tocarte. Disfruta de esa sensación. Disfruta de esa sensación. Disfruta de esa sensación. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que expreses ante tu arquetipo paterno todo aquello de lo que te sientes incapaz en tu interior. Deja que tu cuerpo y mente se lo comuniquen con total libertad, sin juicio ético o moral alguno. Permite que te sorprenda lo que puede ocurrir y tómate tu tiempo para completar el proceso. Gracias. 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 Cuando hayas expresado todo lo que necesitabas, permítete simplemente ser animado por el arquetipo paterno, sin nada que hacer y pensar. Solo estar con él. Disfruta de las sensaciones. Gracias. 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 Y cuando consideres que ha llegado el momento, dale un nombre a tu arquetipo paterno. Y haz que lo reciba repitiéndoselo tres veces mientras sientes en tu cuerpo todas las sensaciones que te despierta. Una vez lo hayas hecho, despídete del arquetipo paterno hasta la próxima vez. Y puedes finalizar el ejercicio abriendo los ojos para volver al momento presente. Gracias. A partir de ahora, podrás invocar a tu arquetipo paterno con solo repetir una vez el nombre que le diste. Y todas las sensaciones que te provoca acudirán a tu cuerpo y mente. Desde este momento, dispones de tu arquetipo paterno para que te anime con apoyo incondicional siempre que lo necesites. Gracias. 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 Gracias.